Están circulando las nuevas declaraciones de Quirino en las redes, pero una vez más vamos a examinar esto con pinzas en vez de dejarnos llevar por el morbo y que éste nos lleve a una conclusión. En esta vuelta, Quirino dice que el dinero de Leonel estaba en Van Inter. Como muchos de ustedes recordarán, Van Inter quiebra, se va el gobierno de Hipólito, viene el segundo gobierno de Leonel Fernández y es en ese segundo gobierno donde se dan la mayor parte de las liquidaciones de todas las empresas en las que Van Inter tenía una participación mayoritaria. No solo se trata de que sea propietario absoluto. Cuando se liquida un bien en el cual el banco es el mayor propietario de acciones, en función del valor de esas acciones, se le devuelve al banco. Ahora bien, él dice que como el dinero se quedó atrapado en Van Inter, Leonel Fernández se vio obligado a tener que depender económicamente de él. Estoy o estamos ante un reajuste de la historia que él ya contó en el 2015, aprovechando el tema de Van Van Inter para darle fuerza a través de una veracidad espontánea. Sin embargo, esa versión de Quirino, en cuanto a la línea de tiempo se refiere, se cae por su propio peso, sin tener uno que venir a defender a Leonel Fernández. No, simplemente usando el sentido común. Lo primero es que Quirino nunca había hablado de Van Inter en su relación con Leonel. Pero no solo nunca habló de Van Inter, sino que incluso ni siquiera en términos indirectos dijo algo que le pudiese dar a entender a usted que Van Inter estaba vinculado con ese tema de Leonel. El hecho de que él saque eso ahora, justo después de las declaraciones de Ramoncito Váez Figueroa, revela al vuelo, revela al tiro de que el hombre simplemente está pescando en río revuelto. Eso es lo primero. Pero voy con los segundos, señores. Usted me habla a mí de que de que Leonel se vio obligado a tener que recurrir a él. Entonces, vamos a lo siguiente. ¿En qué tiempo usted dice que usted le facilitó ese dinero a Leonel? Porque se supone que el banco quedó inhabilitado a partir de mediados del 2013. O sea, que en un año y medio, usted le desembolsó, le facilitó a Leonel Fernández 4.6 millones de dólares, 200 millones de pesos. Bueno, que usted me diga a mí que en el tiempo que el banco se hundió, al momento en que él volvió, usted le facilitó 200 millones. Bueno, eso es como que en ese tiempo es un poco difícil de creer eso. Ahí tenemos ya dos. Pero lo tercero, señores. Usted me está diciendo que la única fuente económica de la cual depende un expresidente es un dinero que él tiene clavado en un banco. Eso es poco creíble, por no decir es nada creíble. Oíganme bien, si Leonel hubiese tenido eso que él dice ahí hace tiempo sin esperar a que explote Ramoncito, ya el propio Quirino habría revelado eso. Entonces, lo que él acaba de hacer es como que él vio a Ramoncito hablando y de repente dijo, ay, verdad, que Leonel tenía el dinero ahí y que la razón por la que él me pidió el dinero prestado era precisamente porque el banco quebró. Pero lo cuarto, usted me va a decir a mí que si un expresidente, el que sea, le va a tomar 200 millones de pesos a un capo, ese presidente o en este caso expresidente le va a decir, mira, préstame 200 millones que tú sabes que con el lío de Baninter el dinero que yo tenía ahí me lo ofrezaron. O sea, un expresidente o su mano derecha le va a comunicar a ese capo esa información. Le va a decir que el presidente tiene un dinero en ese banco. O sea, a men de que sea cierto o no, lo que digo es que esa información no se la iban a pasar a Quirino. Si fuese cierto, si fuese así. O sea, no le iban a decir préstame esto que tengo un déficit porque Baninter cuando quebró se quedaron con mi dinero. Un expresidente no te va a dar ese tipo de información. Tampoco lo hará su mano derecha o factotum. No lo va a hacer. O sea, ahí ya usted tiene con la simple quiebre, con el simple quiebre de ese código de poder, ya usted se percata de que hay fisuras en ese relato, fisuras que comprometen la credibilidad del mismo. Y reitero, yo no estoy haciendo esto por defender a Leonel. Yo simplemente leo la versión que se la adjudica a Quirino y digo, no, pero es que uno reflexiona con lo que uno lee y uno se dice, no, pero es que esto se cae aquí, se cae allí, se cae allá, se cae por acá. Esto no puede ser cierto. Ahora, otra cosa es cuando usted me dice, mire, Leonel Fernández, esto, tan, 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 y usted me estructura el escándalo de corrupción tal. Y yo digo, bueno, yo no sé si es cierto o no, pero al menos tiene coherencia, lógica interna su relato. Y ahí uno, pues, baja la guardia. Pero no con esto. Ahora, lo que sí queda claro es lo que se pronosticó en estas plataformas de entrada. El caso Baninter va a ir escalando. Fíjense cómo Ramoncito le dijo a Yulisa Céspedes que esto era apenas el comienzo y siguen saliendo nombres de empresarios. Lo que yo puedo prever es que en algún momento, en algún punto, saldrá el nombre de un expresidente también hay. Porque, ¿con quién es que los empresarios en este país se comprometen? Con usted y conmigo, ¿no? Los empresarios tienen su mundo, señores. O sea, ¿pero su mundo con quién? Bueno, tienen su mundo con los políticos. Es inevitable, es ineludible, no se le puede sacar el cuerpo a eso. El empresariado dominicano, sobre todo la oligarquía tradicional, está preocupada con este asunto. Tiene preocupación en torno a Ramoncito Vallsigarroa, el hombre que se cuenta que en una ocasión contempló la posibilidad incluso de lanzar un proyecto presidencial. Ramoncito Vallsigarroa. Esas, por cierto, son de las cosas que quedan pendientes por preguntarle al magnate dueño, propietario de Vanínder. Esto es donde se cae el show. Gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo. Les recuerdo que tenemos a Resorte Media, nuestra agencia audiovisual. En la descripción de este video podrá encontrar todos los servicios que ofrece Resorte Media. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio, ayer la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me pongo 50 mil. Después ahora, el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme a mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Se le ha ido de la mano. Eso está claro, que se le ha ido de la mano. Lo que yo estoy discutiendo. ¿Sabe quién está dirigiendo ahora mismo? Lo voy a decir aquí que yo no quiero decirlo, pero lo voy a decir, aunque me acaben por eso. ¿Tú sabes quién está dirigiendo ahora mismo? Ahora, ahora mismo, ahora mismo. La política pública diplomática internacional. ¿Quién está dirigiendo ahora mismo? Leónel Fernández. El gobierno de Luis Abinader está haciendo exactamente lo que dijo Leónel Fernández que debía hacerse. Ahora lo está haciendo. Un minuto. Mira, Luis Abinader tiene una gran desventaja en materia política, y es que él no es político. Él es un empresario que tiene una función política. Piensa como empresario, trata de actuar y manejar como empresario, pero resulta que todo tiene un efecto político. Esa rabieta, que es cierto que una rabieta, implica demagogia al mismo tiempo. A mitad de una rabieta, él dijo lo que la gente quiere oír, pero no es nada que él no pueda en la próxima reunión con sus amigos empresarios, explicarle la razón por la que él dijo eso. O sea, no tiene que haber un efecto en los empresarios, porque si alguien se molestó con él, desempresariado, cogen el celular y lo llaman a su teléfono personal y le mientan la madre. Nada que no se hayan dicho en alguna discusión jugando golf. Porque recuérdense que esos empresarios que nosotros vemos como la élite económica, son los amigos de él. Son la gente con la que él se topa, con la que hace negocio, con la que él se ve con cierta frecuencia. Su compañero de estudio, quizá en la universidad o en el colegio. O sea, son la persona con la que él se codeó todo el tiempo. Los hoy presidentes de las principales corporaciones dominicanas son los compañeros de Bechiguerato. Don Bichini peleó con Leo Binader en el gobierno, pero también Danilo en una ocasión casi se va a los puños con Manuel Estrella. Se van casi a la trompada en una ocasión. O sea, y después estaban juntos en un viaje en Perú, un asunto así. El asunto es que Leo Binader y todo el mundo en este país sabe que los únicos días contados que tiene la mano de obra haitiana son los días que le van a pagar el próximo fin de semana. Que le tienen los días contados para poder pagárselo. Fuera de eso, no hay manera posible de eliminar esa mano de obra solamente por lo barata y abundante que es. Ok, un dato importante, señores. Aquí en el país está la ley 1692 donde estipula que el 80% de la mano de obra debe ser dominicana y deja una cuota del 20% para la mano de obra extranjera. O sea, evidentemente el presidente está incumpliendo en ilegalidad como todos los otros presidentes que han pasado por ahí y no han cumplido con esa ley. Entonces, el sueldo, por ejemplo, base para un constructor bajo, un obrero, son unos 1.200 pesos por día. Eso es lo que estipula la ley. Pero al haitiano le pagan 500 a 600 pesos. Eso es mentira. Un haitiano no te trabaja por menos de 1.500 pesos. No te trabaja por menos de 1.500 pesos. Eso depende. Es más barata, pero... En los 100 y 600 pesos tengo la información que le pagan a la mayoría de los haitianos en su escala más baja. No te trabaja por menos de 1.500 pesos. Tú me vas a decir a mí que el presidente va a dar esa declaración sin consultar con sus amigos, como tú dijiste. No tiene que consultar para algo el presidente. No tiene que consultarlo. Es que el efecto no importa, Neudi. Lo que él dice es solamente para la Cámara. La realidad del efecto... Ah, pero lo dice un presidente, ¿eh? Sí, pero es que luego el amigo lo llama y él como amigo le dice, no, no me hagas caso, hombre, soy sueldo de vaina disparate. Según ustedes... Y se quedó ahí. Es que puede ser... No, no, te estoy hablando de amigos del patio del colegio. Sí, está bien. De que quizá el pleito más grande que tuvieron Luis Abinador y Juan Bichini habrá sido en el patio por alguna discusión por una mura chica. Sí, está bien, presidente de un país y no de una junta vecina. O quizá en una discoteca que se fueron... Nosotros somos La Quinta Pata, Mario Herrera, Delio Medina, Aneudi Santos, José Maracayo. Suscríbete, comparte y comenta.